Descuentos de hasta el 30% en muchos artículos podrán encontrar el sábado 12 y domingo 13 de febrero. Los dueños de negocios esperan que las ventas se incrementen al menos un 20% en comparación al año pasado. Vamos a estar ofreciendo lo que son las tazas compartidas, lo que son camisetas compartidas, cojines compartidos y también ofrecemos lo que son las cerámicas sublimables. A esta cerámica se les puede poner la foto que la persona desee, ya sea una foto personal, una foto que ellos hayan escogido. En esta ocasión tenemos que ofrecer un servicio de decoraciones tanto en buquete, con flores naturales, artificiales, con globos 100% personalizados. Si hay alguien que dice quiero agregarle una frase favorita de mi esposa, de mi novia, de mi amigo, se puede hacer con esa frase, con su nombre, con lo que sea. Según las autoridades del MEFCA, más de 150 emprendedores se expondrán y venderán una variedad de productos, alimentos y bebidas típicas, así como artesanías. Vamos a contar con la participación de protagonistas que están elaborando sublimaciones, que protagonistas que realizan manualidades personalizadas como las que vemos esta mañana, también protagonistas del sector de textil, artesanías y todo lo que tiene que ver con regalos especiales para este mes. Recuerde que el Parque Nacional de Ferias se localiza en Managua, de los semáforos del Memorial Sandino, 300 metros al oeste, 300 metros al sur. Pablo López, TV Noticias.